si os apetece saber cómo he preparado esta tarta de squirtle no os vayáis porque el vídeo empieza ya para hacer esta tarta voy a usar estos cuatro bizcochos para el caparazón voy a usar estos dos de 15 centímetros de diámetro y para hacer la cabeza estos dos en forma de semiesfera de 10 centímetros la receta para hacer estos bizcochos la podéis encontrar en mi canal luego os dejaré todos los enlaces en la caja de información y con una lira o cuchillo vamos a cortar todos nuestros bizcochos de unos 2 centímetros para hacer este tipo de tarta suelo hacer el bizcocho con dos días de antelación y lo guardo en la nevera bien tapado en un tupper o en fil transparente y la parte superior del bizcocho no la vamos a usar así es que la podemos retirar vamos a apilar el resto de los bizcochos y los vamos a pasar a una bandeja giratoria para poder trabajar mejor y vamos a comenzar a tallar el caparazón vamos a cortar todos los bizcochos como a unos 6 centímetros del borde de manera que nos quede una parte más ancha y otra más estrecha y los bizcochos más estrechos los vamos a poner encima de la parte más ancha de esta forma como formando otra vez un bizcocho con el cuchillo de sierra lo vamos a ir cortando para dejarlo a la misma altura que el bizcocho que tenemos debajo esta va a ser la barriga de nuestro muñeco y vamos a cortar también las esquinas para dejarlas un poco más redondeadas y vamos a ir también tallando la parte del caparazón cuando vayáis a hacer una tarta en la que tengáis que tallar un bizcocho tener siempre a mano una foto para que os podáis ir fijando bien en cada uno de los detalles y para tallar el bizcocho es mucho mejor usar un cuchillo que tenga sierra para conseguir que el caparazón nos quede de una forma redondeada le vamos a ir retirando tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba poco a poco trocitos de bizcocho para conseguir que nos quede de una forma lo más realista posible para diferenciar la zona donde va el caparazón y la barriga vamos a hacer un corte vertical con el cuchillo de manera que nos quede perfectamente marcada la diferencia de donde acaba la barriga y empieza el caparazón retiramos también un poco en la parte superior que es donde irá colocada la cabeza y ya tenemos el caparazón del squirtle acabado de tallar y a los bizcochos que tienen forma de semiesfera les vamos a retirar también la parte superior al recortar el bizcocho hay que intentar que nos quede bien plano para que después nos coincidan bien las dos mitades y estos los vamos a partir justo a la mitad los colocamos de manera que nos quede la esfera hecha y colocamos un palito de madera atravesando todos los bizcochos para que no se nos muevan al tallarlos poco a poco le vamos a ir retirando todos los bordes al bizcocho dándole una forma redondeada y un poquito más plana en la parte superior de la cabeza también vamos a marcar un poco la zona puntiaguda de la nariz y vamos a dejar un poquito más plano en los ojos para luego podérselos colocar y ya tendríamos nuestras dos partes del bizcocho acabadas de tallar y antes de seguir le vamos a colocar unos palillos para que luego no nos perdamos en el orden que van las capas de nuestros bizcochos y ahora vamos a separar todas las capas del bizcocho eso sí es muy importante que os fijéis en qué orden las separáis para luego volverlas otra vez a colocar igual y con sirope vamos a ir bañando cada una de las partes de los bizcochos si queréis saber cómo he preparado este sirope también os voy a dejar el enlace al vídeo en la cajita de información y es el momento de comenzar a rellenar nuestra tarta ponemos una base antiadherente una base de cartón para montar nuestra tarta y un poquito de la crema de relleno para fijar nuestro primer bizcocho y vamos a poner nuestra primera capa de relleno que en este caso es una crema de chocolate para que sepáis cómo hacer esta crema de relleno también os voy a dejar el enlace del vídeo en la cajita de información con una espátula la vamos a repartir bien llegando a todos los bordes una vez lo tengamos listo vamos a colocar el siguiente bizcocho y otra vez otra capita de crema de relleno y así hasta acabar con todas las capas que tenemos de bizcocho y tener cuidado de iros fijando siempre en dejar los palillos alineados para que la tarta os quede bien recta en el bizcocho superior para pegar las dos mitades voy a poner también un poquito de chocolate y de la misma manera que hemos rellenado el caparazón vamos a rellenar los bizcochos que forman parte de la cabeza y una vez listos nos los vamos a llevar durante media hora a la nevera para que enfríen bien una vez que hayan enfriado nuestros bizcochos vamos a comenzar a cubrirlos con una capa de ganas de chocolate y si queréis saber cómo se prepara también os voy a dejar el enlace al vídeo en la cajita de información para este tipo de tartas donde los bizcochos van tan tallados la ganas de chocolate nos ayuda a darle un poco más de estabilidad a toda la tarta y con vuestra espátula intentar que os quede el chocolate lo más liso que podáis y de la misma manera que habéis cubierto la parte del caparazón vamos a cubrir también con ganas la parte de la cabeza y una vez que ya estén bien cubiertos con su capa de ganas nos los vamos a llevar de nuevo a la nevera durante media hora a que enfríen bien para definir bien la forma redondeada del caparazón le vamos a quitar por la parte de abajo toda una tira del bizcocho quedándonos así mucho más pronunciada la forma curva del caparazón también le vamos a retirar un poco los lados que es donde irán colocados los pies de nuestro muñeco y por último le vamos a quitar tan solo un poquito de la parte de adelante para también pronunciar un poquito más esa curva de la barriga cubrimos de nuevo con ganas todas estas partes y nos lo vamos a llevar a la nevera que enfríe durante 15 minutos más y ahora vamos a intentar dejar la capa de ganas lo más lisa que podamos para ello le tenemos que quitar todas las imperfecciones y aristas que le han quedado al chocolate yo lo que hago es que me unto las manos en manteca vegetal y con mis propias manos voy frotando poco a poco por todos los sitios hasta que consigo que me quede bien lisito para hacer este trabajo si queréis os podéis poner guantes yo no me los pongo pero eso sí las manos las tengo bien limpias y de la misma manera alisamos el cuerpo y la cabeza del squirtel y nos lo vamos a llevar de nuevo a la nevera para que enfríe bien la ganas y podamos empezar a cubrir nuestro pastel con el fondant y con estas bolitas de fondant vamos a comenzar a tallar por un lado las patas, las manos y la cola de nuestro muñeco y en la cajita de información también os dejaré todos los colores y las marcas de fondant que estoy usando para hacer la cola vamos a usar una pieza de fondant de 90 gramos y la tenemos que amasar hasta que esté lo suficientemente maleable para poderla estirar y que no se nos hagan grietas para amasar el fondant lo mejor es ir aplastándolo contra la mesa y proporcionándole calor con vuestras manos si notáis el fondant muy duro lo podéis hidratar con un poquito de manteca vegetal os untáis las manos un poco y seguís amasándolo en cuanto esté listo vamos a hacer un cilindro gordito haciéndolo rodar sobre la mesa ahora vamos a estirar uno de los extremos nos lo colocamos entre las palmas de la mano y solamente vamos a ejercer presión sobre uno de los lados de manera que nos quede una forma un poco cónica lo vamos a estirar hasta que nos quede más o menos del tamaño de nuestra palma de la mano y la parte más gordita la vamos a ir girando poco a poco hacia abajo como formando una U con vuestros dedos vais presionando poco a poco para que se quede bien cerradita la U que hemos formado y el otro extremo lo vamos a subir hacia arriba de manera que hagamos una forma que nos recuerde a la de un caracol y con una tijera vamos a cortar el extremo y lo vamos a aplanar un poquito con el dedo para que nos quede plano por último le colocamos un palito de madera y ya lo tenemos listo vamos a continuar haciendo las manos del muñeco y para ello vamos a necesitar una pieza de 40 gramos de fondant le vamos a dar forma de cilindro como de un dedo de largo y apoyando uno de los extremos sobre la mesa vamos a ejercer un poquito de presión así dejaremos un poquito más chato el fondant por esa parte y en esa parte van a ir las uñas del muñeco con la esteca en forma de U vamos a pellizcar la masa quitándole dos trocitos separados como medio centímetro uno del otro ¿veis? os tiene que quedar así y ahora con vuestros dedos le vais dando la forma de pico a las uñas para no dejar la forma de la mano tan plana por debajo con la tijera le vamos a quitar un trocito y lo aplanamos para que nos quede bien lisito y ya tenemos una de las manos listas a la que también le vamos a poner un palito en la parte que irá unida con el cuerpo y con otros 40 gramos de masa vamos a hacer la otra mano vamos a partir de nuevo de un cilindro pero esta vez con nuestro dedo pulgar índice lo vamos a aplastar por uno de los extremos y con cuidado de no formar grietas lo vamos a doblar un poquito al mismo tiempo que lo vamos dejando plano y en el otro extremo le vamos a quitar con la tijera dos porciones pequeñitas de fondant y con los dedos vamos a ir formando los piquitos de las uñas en medio de los tres dedos vamos a hundir un poco el fondant hacia abajo para darle la forma de la palma de la mano y ya tenemos la otra manita lista y de la misma forma que hemos hecho las manos vamos a hacer los pies pero con porciones de 50 gramos de fondant y mientras continuamos con la tarta los vamos a tapar con fil transparente para evitar que endurezcan y con este color café vamos a cubrir la barriga de nuestro muñeco espolvorear con un poquito de azúcar glas la zona de trabajo y con un rodillo vamos a estirar el fondant hasta dejarlo de unos 3 milímetros de grosor una vez estirado lo vamos a dejar caer sobre la parte de la barriga con el mismo rodillo con una porción de fondant la frotáis sobre la palma de vuestra mano para dejarla bien lisa y ya veréis que sencillo resulta colocar así el fondant sobre la tarta tomaos vuestro tiempo para hacer esto no se trata de que estiréis el fondant sino de que poco a poco y con movimientos suaves lo vayáis llevando a su sitio porque si los tiráis demasiado se os abrirán grietas y no os quedará nada bien con la esteca iros ayudando para introducir bien el fondant por la parte de abajo cuando os aseguréis de que lo habéis colocado bien cortar el sobrante con un cuchillo y de nuevo le dais el último toque con la esteca también vais a marcar la parte donde habíamos diferenciado la barriga del caparazón y con el cuchillo también vamos a retirar todo el exceso de fondant que se nos ha quedado en la parte donde irá ahora colocado el fondant del caparazón para hacer la parte del caparazón voy a usar un fondant de color marrón que en este caso he teñido yo misma lo vamos a estirar hasta dejarlo de 3 milímetros de grosor una vez que lo hayáis estirado lo colocáis sobre la tarta y como hemos hecho antes con un pedazo de fondant lo vamos a ir ajustando poco a poco a la forma de la tarta como veis hacer este tipo de tartas no es muy complicado solo hay que tener un poco de paciencia y si os ayudáis a estirar el fondant como yo os he enseñado con otro trocito de fondant nos quedará la tarta super lisita con el cuchillo vamos a retirar todo el excedente del fondant marrón para dejar un corte lo más recto que podamos el fondant marrón lo tendréis que cortar a la altura de esa separación que hemos estado marcando todo el rato de la barriga y el caparazón y acordaros siempre de darle los últimos retoques con la esteca y para reforzar nuestra tarta le vamos a colocar dos palitos de madera que actuarán de pilares y los vamos a cortar como unos 5 centímetros por encima de donde acaba el caparazón con mucho cuidado vamos a insertar el palo de arriba abajo y al mismo tiempo que nos ayuda a hacer un poco más estable nuestra tarta luego será donde coloquemos la cabeza de nuestro muñeco ya ha llegado el momento de comenzar a cubrir la cabeza vamos a seguir los mismos pasos que hemos usado para cubrir el caparazón vosotros mismos os iréis dando cuenta que a medida que vais trabajando con el fondant cada vez os cuesta menos trabajo colocarlo y ajustarlo a la forma de vuestra tarta acordaros de marcar la zona donde irán los ojos y pronunciar un poquito la forma de la nariz y con una azteca le vamos a marcar la forma de la boca y para acabar de rematar la cabeza vamos a estirar otro trocito pequeño de fondant que pondremos en la base de la cabeza con el cuchillo vamos a retirar todo lo que nos sobra del fondant y con mucho cuidadito le vamos a dar la vuelta y con vuestras manos vais afinando bien todos los bordes y con todo esto listo ya podemos trasladar nuestra tarta a la base definitiva donde la presentaremos la base la he forrado con fondant blanco y le echo unas manchitas con una esponja mojada en colorante azul vamos a colocar unos puntos de la crema de relleno que habíamos usado para rellenar la tarta y con mucho cuidado vamos a trasladar el caparazón de nuestro muñeco y ya le podemos poner la cabeza pero antes de nada nos fijaremos que los postes que le hemos puesto de madera no sobresalgan por encima si es así los cortamos un poquito y ya podremos fijar la cabeza al muñeco y como veis poco a poco nuestro squirtle va tomando forma ahora le vamos a hacer las marcas que tiene el caparazón yo me voy a ayudar de un cortador en forma de hexágono centráis el cortador en el medio y poco a poco ejercéis un poquito de presión de manera que el fondant se quede un poco marcado y tomando como referencia la primera marca vamos a hacer de igual manera el resto apoyándonos en cada uno de los lados del hexágono que hemos hecho y cuando acabéis de marcar el caparazón vais a marcar de la misma forma la barriga del muñeco y una vez listo esto le vamos a comenzar a colocar las patas al muñeco para fijar mejor la pata le vamos a poner un poquito de agua o de pegamento comestible y con cuidadito vamos clavando la brocheta de madera hasta dejar bien colocada la pata de la misma forma le vamos a colocar la mano del lado izquierdo y para colocar la otra mano primero la planteamos y vemos como queda mejor colocada y luego le ponemos la brocheta de madera y ya la podemos colocar en el muñeco poniéndole siempre agua o pegamento para que fije mejor y para que no se nos baje hacia abajo le vamos a poner un poquito de papel doblado para que aguante un poco el peso tras que el pegamento va secando le vamos a pegar también la cola y le colocamos algo debajo para que vaya secando en esa posición y no se nos baje la cola hacia abajo ahora con un trocito de fondant de color crema vamos a hacer un churro bien largo y lo vamos a dejar de gordito más o menos como un boli y este churrito que estamos haciendo va a ser el borde del caparazón para pegarlo vamos a usar también un poquito de agua o pegamento comestible y lo vamos a ir pegando por partes primero pegamos uno de los lados hasta llegar a la cabeza pegamos el otro lado de la misma forma y vamos a colocar otra tira en la parte de abajo pero esta la vamos a hacer mucho más estrecha y la vamos a pegar de la misma forma que hemos pegado las anteriores después con la esteca intentar disimular un poco la unión y continuamos poniéndole más detalles a nuestro muñeco con la esteca que acaba en forma de punta le vamos a hacer la marca de la uña tanto en los pies como en las manos y con estos tres colores vamos a hacer una mezcla para después manchar un poco el squirtle por fuera tanto los colores como las marcas que estoy usando luego os lo voy a dejar todo detallado en la caja de información estas manchas que le vamos a hacer le van a dar aún más realismo a nuestro muñeco cuando tengáis el color bien mezclado cogéis una esponjita descargáis primero el exceso de pintura sobre un papel de cocina y hacéis una pequeña prueba sobre un trozo de fondant del mismo color que el muñeco y si os gusta el resultado ya podéis comenzar a manchar vuestro muñeco cuando ya lo tengáis a vuestro gusto vamos a continuar colocándole la boca y los ojos con una extrusora de fondant vamos a hacer un churro bien largo de color negro ponemos un poquito de pegamento en la zona que habíamos marcado de la boca y le colocamos la tira de color negro que hemos hecho con la esteca la aplastamos un poco para que quede mejor y no quede tan hacia afuera también marcamos lo que serán las cejas del muñeco y le colocamos otro trocito de fondant negro otro pequeño toque con la esteca y ya tenemos las cejas listas y ahora vamos a hacer los ojos yo ya tengo este hecho y os voy a enseñar a hacer el otro vamos a usar estos tres colores de fondant estiramos el fondant de color negro con el rodillo y vamos a cortar con un cortador una forma de corazón y con la tijera le vamos a cortar uno de los lados de esta manera voy a apoyar el otro ojo encima para hacerlos los dos del mismo tamaño y cortamos el sobrante ahora vamos a estirar un trozo de fondant de color crema y con él vamos a hacer la pupila y el lateral del ojo con una tijera cortamos una tira finita de fondant y la vamos a colocar en el ojo que estamos haciendo pero justo en el lado opuesto al que tenemos el otro la planteamos bien de manera que nos quede bien colocada y cortamos el sobrante aplicamos una gotita de pegamento comestible y ya la podemos pegar en su sitio y como siempre nos ayudamos de la azteca para darle los últimos toques ahora cogemos una porción pequeñita de mismo fondant la damos forma de bola y la aplastamos un poco y este va a ser el iris del ojo y lo colocamos en su sitio fijándolo con un poquito de pegamento ahora vamos a estirar el color marrón y lo vamos a cortar de forma que nos quede un rectángulo comprobamos que tiene el ancho que necesitamos y si no es así le cortamos otro poco esta parte tiene que tener el ancho de la parte negra de abajo del ojo y para darle la forma que necesitamos aprovechamos también el cortador del corazón afinamos un poquito con los dedos y ya lo podemos colocar en el ojo y antes de ponerle el pegamento es mejor que comprobéis siempre si os va a quedar bien colocado unos cuantos retoques con la azteca y ya lo tenemos listo y vamos a intentar darle un poco de profundidad al ojo y para ello la parte negra la vamos a intentar aplanar un poquito de forma que el iris quede más resaltado hacia afuera y la parte negra un poquito más adentro y la parte marrón del ojo la vamos a pintar de color rojo vamos a descargar bien el colorante sobre una servilleta de papel y luego poco a poco vamos aplicando el color sobre la zona marrón y ahora sí que están nuestros ojos listos para pegar en el squirtel y una vez que hayamos comprobado que quedan bien ya los podremos pegar y la tarta ya casi que la tenemos lista vamos a coger el pincel con el que hemos estado pintando antes los ojos y con un poquito del colorante rojo vamos a sombrear tanto las marcas del caparazón como las de la barriga del squirtel y ahora sí que ya tenemos lista nuestra tarta de squirtel espero que lo hayáis pasado bien viendo el vídeo y que no se os haya hecho demasiado pesado os he intentado explicar cada uno de los pasos de la tarta al mínimo detalle y aunque han sido un montón de horas grabando y editando el vídeo a mí el resultado me ha encantado ahora solamente me queda que me dejéis vuestros comentarios y me digáis qué os ha parecido y antes de despedirme como siempre os quiero recordar que si no os habéis suscrito aún al canal que lo hagáis que así no os perderéis ninguno de los vídeos que subo ¡SQUIRTO! 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 ¡SQUIRTO!